No, tranquilo, tranquilo, a ver este como se levanta, a ver, a ver, mira Ah, por andarle haciendo Esto les pasó por estar trolleando Nos mató a los tres A mí no me pasó Yo le quería hacer fatality Perdón, 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 sí Pero weón, si le disparo a los trescientas veces Pero weón, no mato a nadie No, weón, qué malo que soy, qué tonto que soy Es de loco, lo tengo ahí No, 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 no me lo maten, no me lo maten No, 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 no me lo maten con uno al lado mío y era de otro donde esta el guard? acá hay uno acá hay uno mira estaba ahí calladito ah la rata no si no puedo no mato a nadie le disparo 100 veces pero weon no puede ser lo disparo caliente no le hago daño me disparo 3 veces me maté a un idiota ah si por estar luteando a tu amigo te paso las minas me hizo peer una pura mina no me dejan caer no me dejan caer no me dejan caer estos reculeados perdon mi gente se me pego no se me pego no se no se no me dejan caer no me lo dio la wea no se la dio Tienes placa, amigos. ¡Y no! Agua aterrizza, disparo todo el rato. Ya me está picando este juego. En la iglesia, en la iglesia hay gente. ¡Oh! ¡Se me paró! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Qué me ha pasado! No sé qué pasó, ha aparecido hasta el Zona. No, por favor. Por favor, no, no. ¡No! ¡Mira lo que pasó! ¿Cómo puede ser tan injusto conmigo que iba a matar? ¡Mira! ¡No! ¡Ahí hay eso, mamá! ¿Cómo? ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo, el último! ¡Ah! ¿Y dónde quedó la otra? ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ese viene soy yo, ese! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo tampoco se me ha acordado! ¡Y este güero es capo para los penales! ¡Y imagínense! ¡Y a los 20 años le hice los dos penales! ¡Minuto 90! La orden del árbitro, Duarte, va Vidal... ¡Gol! 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 ¡Chile 1! ¡Para 1001! ¡Y 96! ¡A casa! La orden del árbitro, allí va Arturo Vidal... ¡Gol! 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 ¡Me di varios por atrás! ¡No lo vi! ¡Ja, ja! ¡No alcanza a llegar! ¡Gol! 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 ¡Aguante! Hoy le gustó mi pijama, ¿no? ¡Está bueno! Yo creo que va a llegar al punto de tener más pijama... ...que camisetas cambiar... ¡Está bueno!